Queridos amigos, les envío un saludo para todo el equipo de Somos el Espectador. Querido amigo Ángel, siempre tan puntual y pendiente de los mejores espectáculos. Un beso de su amiga Jacqueline Gorsi. Jacqueline, qué gusto estar contigo hoy y un atractivo especial, sin duda estar tú como conductora. Así es, bueno, mi querido amigo Eduardo Narváez, pues tuvo algunos compromisos que cumplir y me invitó a venir a cubrirlo y siempre es un placer estar aquí en Plaza de las Estrellas porque siempre nos llenamos de un público increíble y pues de un elenco muy bonito como el que esta tarde pudimos disfrutar. Y es un lugar que me trae muchos recuerdos porque yo aquí he estado presentándome como cantante y siempre recordando al querido Sebastián Verde. Te vemos como actriz, como cantante, como modelo, como conductora. ¿Qué faceta es la que más le gusta a Gorsi? Bueno, francamente a mí lo que más me gusta es conducir, me gusta mucho, es una de las cosas que más disfruto. Me gusta cantar, pero sí la conducción es algo que para mí lo disfruto porque siempre tengo la oportunidad de estar en contacto con el público, con mis compañeros, presentarles de una forma especial y siempre resaltando toda la trayectoria, el esfuerzo que han hecho. Y eso yo creo que ellos lo disfrutan mucho porque muchas veces algunos compañeros conductores pues se limitan en cosas muy breves. Yo trato de destacar porque casi conozco a muchos de ellos y sé el esfuerzo arduo que han hecho para permanecer en el gusto del público. Y aquí, eres una conductora muy fina y por eso te lo pregunto, ¿ha cambiado el ritmo de la conducción en México, en la televisión? No, yo creo que, mira, son las exigencias. Yo me imagino que cuando está uno en alguna actividad, que no haya tanta formalidad, claro, cada conductor tiene su estilo. Yo trato de conservar, de ser alegre, pero siempre teniendo un respeto hacia el público, hacia el manejo del idioma. Yo creo que eso es algo que tenemos que cuidar mucho los conductores, y no deformar mucho el idioma, porque a veces muchos conductores, en el afán de querer animar tanto al público, empezamos a utilizar palabras y empezamos a deformar el idioma. Yo trato de no hacerlo, pero que eso no implique que sea aburrida la conducción. Trato siempre de tener buen ánimo, de que la gente esté divirtiéndose, de que no se sienta así como, ay, ¿por qué habla así? No me gusta mucho utilizar palabras como, ok, échale, no, no. Trato de motivarlos de otras formas, porque yo creo que nuestro idioma, el castellano es muy lindo, entonces, pues, hay que ocuparlo de una manera, pues, con mucho respeto, y no es, y eso me quiere decir que seamos aburridos. Entonces, yo creo que cada conductor tiene su estilo, y, pues, bueno, yo los aprecio a todos, y es una forma también, pues, de las exigencias, muchas veces, también de los directores. Entonces, dicen, no, yo quiero que seas más dinámico, que seas más alegre, es depende, ¿no? Yo a mí me, cuando vengo aquí, me dan la libertad de ser como yo soy. Para el público que quiere disfrutar de Jackie Godwin, ¿cuándo la podemos ver en Plaza Galerías? ¿Todavía la próxima semana? Todavía la próxima semana vamos a estar aquí, porque nuestro querido titular de la conducción de este programa de los viernes andan unos compromisos, y yo voy a tener, pues, el gusto, porque siempre para mí es un gusto de cubrir ese espacio, y los invito a que próximamente vean una serie. Tengo una pequeña participación, pero siempre lo hago con mucho cariño, de una serie que se va a transmitir en Blink, que se llama Super X. Y quiero decirles, amigos, que se van a llevar una gran sorpresa, porque es una serie que yo creo que le va a ir muy bien. Es un grupo de jóvenes con unas historias entretenidísimas. Esta serie se llama Super X, y pronto vamos a tener la oportunidad de verla en Blink. Y también quiero decirles que, bueno, próximamente nos vean en, como dice el dicho, que también vamos a tener una participación especial. Está muy padre el capítulo, que este capítulo se llama El muerto al pozo y el vivo al gozo. Ahí vamos a estar participando, y siempre, pues, muy agradecida con la gente que me da la oportunidad para poder trabajar en estas series, en estas telenovelas. Gracias. Pues vamos a estar muy atentos y muchas felicidades. Gracias a ustedes, queridos amigos. Gracias a ti, Ángel, porque siempre estás pendiente de todos nosotros. Te agradecemos y te queremos mucho.